Según el director de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Asunción, la comuna capitalina se encuentra manteniendo reuniones semanales con el Ministerio de Obras Públicas, a fin de idear estrategias para reducir el impacto que podrían ocasionar las obras del tramo 1 del Metrobús. Lo que respecta al tramo 1, que es de general Aquino hasta el puerto de la ciudad de Asunción, tenemos conocimiento, ya nos hicieron entrega de lo que es el anteproyecto de todo ese tramo y vamos avanzando en cuanto a las definiciones en lo que hace a la implementación. En tres meses aproximadamente estaría listo todo lo que es el diseño final de ingeniería y bueno, ya en ese tiempo ya estaremos acordando todos los detalles como para que se den las autorizaciones correspondientes. Los planos del Metrobús para el centro de Asunción muestran que el proyecto ocupará 10,10 metros de la calzada con lo cual las veredas para el paso de los peatones tendrá una medida de 1,20 metros. Además, el tramo 1 que irá desde el puerto de Asunción hasta la calle General Aquino se dividirá en cuatro secciones, en las que solamente dos secciones contarán con un carril para el tránsito de vehículos particulares, por lo que desde la Municipalidad de Asunción no descartan cambiar de sentido algunas calles del centro de Asunción. En lo que respecta a la calle Aedo Herrera, va a tener un tránsito exclusivo para el Metrobús, en ida y vuelta, y en algunos tramos de esta calle va a tener una calle de servicio para que sirva de apoyo a los frentistas. Ahora no en toda su extensión, ya que en las cuadras donde se van a implementar las estaciones, ahí solamente van a poder circular los ônibus del Metrobús. Por su parte, el representante legal de los frentistas de Fernando de la Mora aseguró que los daños que se ocasionarán en el microcentro de Asunción serán mucho más graves que los de Fernando de la Mora. Esta es la consecuencia de la falta de previsión, la improvisación total, la falta de respeto a la ciudadanía, y sobre todo un proyecto que no tiene ni pie ni cabeza, que empezó en el medio en vez de empezar en el inicio o en el final, y hoy día ellos no tienen ni idea cómo terminarlo. Hoy día en la zona afectada nada más, tenemos 80 comercios ya cerrados o en proceso de cierre, porque ya no venden, y tenemos aproximadamente unos 300 o 350 empleados ya que perdieron su trabajo, porque simplemente los patrones ya no le pueden pagar, ya no venden. Y a eso sin contarle lo que se quiere hacer en el microcentro, que es cercenar prácticamente la calle con mayor flujo de salida del centro de Asunción para buses. O sea, ellos van a colapsar todo el 25 de mayo, Cerro Corá, República de Colombia y Rodríguez de Francia, por tener el capricho de querer hacer solamente ahí, ida y vuelta de buses, cuando lo más inteligente sería que entre por Azara y salga por Herrera, o entre por Herrera y salga por Azara. Según datos de la Asociación de Comerciantes y Propietarios de Eusebia Yala y Mariscal Estigarribia, a la fecha los comerciantes de Fernando de la Mora registran pérdidas de unos 3 millones de dólares en diversos conceptos, y aseguran que esta cifra seguirá aumentando. Yo creo que va a ser peor, peor, porque acá por lo menos va a quedar un carril para vehículos y que circule alguien o la gente que está interesada a venir. Ahí ya no va a circular más nadie, a excepción de los buses. Entonces, prácticamente estamos condenando a todos los comercios existentes en Herrera.